Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. La lectura es muy importante y por eso Karen Lopera cumple una fusión muy especial con mucho estilo. Es una gran lectora. Hola, soy Karen Lopera, soy creadora de la cuenta Karen Lopera en Instagram, y soy promotora de lectura. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Yo tengo una cuenta en la que promuevo la palabra. Está la literatura, pero también la palabra hablada. Me encanta la oralidad, los colombianismos, los micro relatos, los cuentos, y también lo que sea conexo, por ejemplo, doy hasta clases de salto de lazo. Hace más o menos un año y tres meses que empecé la cuenta, vi cuánto me gustaba la palabra y cuánto me gustaba también la expresión corporal desde el baile y también desde el ejercicio, entonces estoy ahí como dándole al tema de mente y cuerpo. Leer es muy importante porque puede ser un puente, un punto de encuentro, genera conversaciones bien interesantes, y usualmente hasta un libro infantil puede mandarnos a nuestras propias profundidades, así que lean. Había dejado de llover hacía poco y empezaba a ser frío. Roberto puso sobre la estufa unas cáscaras de naranja y se sentó a leer un libro. Durante su vida tuvo varios oficios, fue vigilante nocturno, detective, telefonista e incluso escritor. Pero ahora tiene un trabajo mucho más tranquilo. Trabaja de 9 a 6 como fantasma en una biblioteca municipal. Vea, pues, ¿cuál será el estilo de Karen? Mi estilo es muy descomplicado. Como pueden ver, yo me pongo algo que me haga sentir contenta, que me haga sentir alegre, y ese es como el estilo que me define, estar por ahí muy fresca, muy cómoda siempre. Bueno, y hoy tenemos otro invitado, súper invitado, Wilbert Moreno. Bienvenido. Hola, Wilbert. ¿Qué más? Gracias. Bueno, hablemos un poco primero de los colores del pelo. ¿Están de moda? Bueno, yo mismo me hago todo, yo mismo me tinturo, llevo muchos años tinturándome, y bueno, yo siempre escojo los colores, y cada vez me cambio, como dicen por ahí, como un camaleón. ¿Cómo define su estilo? Usted tiene un estilo muy particular, porque me ves cada brillante, y al mismo tiempo los tenis, y vemos las gafas y todo. Claro, sí, soy muy polifacético, como se dice, pues, en la forma de vestir. A veces cambio, pues, siempre estoy en la vanguardia, ¿no? Se dice. En la onda. En la onda, y ahí vamos, pues, con nuestro estilo. Hablemos un poquito de la música. Usted también está metido ahorita en todo este tema, ¿no? Claro que sí, ya llevamos más de 10 años en la música. Grabé mi primera canción con Saga White Black, el productor de Nicky Jan. Sí. También hemos grabado con Digital Record. Llevamos un proceso con el tiempo, y bueno, vamos mejorando cada día. ¿Cuál es el éxito en este momento? Bueno, en este momento estamos promocionando una canción que se llama Me Descontrola, y bueno, vamos para adelante con un videoclip. ¿Y qué lo descontrola? Una chica que me descontrola, entonces, ahí me inspiré para escribir, porque también compongo, entonces, aprovecho para inspirarme y dedicarle esa canción a la persona que me gusta. ¿Y será que todas las canciones van dedicadas al amor, al desamor? A todo eso, sí. Uno se inspira de acuerdo a lo que uno viva, a las vivencias de cada quien, entonces, ahí se genera la inspiración. ¿Qué es lo más importante para crear, para crear música? Bueno, estar en una parte bastante alejada, la inspiración llega en cualquier momento. Ya puede que estés durmiendo y te llegue en ese momento, tienes que aprovechar y grabar ahí la idea que se te venga en ese momento. ¿Cuáles son sus artistas favoritos de este momento? En ese momento siempre ha sido Daddy Yankee, siempre, desde siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué Daddy Yankee? Sí, fue uno de los pioneros y su estilo, muy diferente, muy polifacético en la música y ha llevado mucha generación adelante en el género urbano. Perfecto, ¿redes sociales dónde lo pueden encontrar? Wilber M. El Soldado, así me encuentran en todas las redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, y ahí está mi nueva canción, para que chequen y me apoyen. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y ustedes conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.